SACIALA MAGIA PRODUCTION RINGONES la mente de la serie que comparte LONMES ESCUCHA EQUIPALE La pena no me duele voy contigo voy Que no termine el viaje Cerrando de la caja Las más pesas son los equipajes Hago patadas, aratas vacías Se hacen todos mis trajes Lo más pesado es los recuerdos de mis viajes Desde el país dejados Son residuos y frotajes No sé lo que quieren decir Yo solo creo, no, no Nada más que soy un porcentaje Solo tengo claro lo que no Son bajes La sin natura consiste En vivir a nadie le resulta fácil Solo soy free y sale Solo soy free y brinca Dale, 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 dale Dados a la ventana Dos minutos por la tarde Basta ahí con los pariños Miro el mundo a través del humo Que me vale Las veces con las partes no me valen Y me olviden en el bojo del día me vale Confirmame que no ha sido muy grave Y más vale, vale En blanco, en blanco, en blanco No me duele, hoy contigo voy Que no termine el viaje Mirando de la caja No más peses No hay equipaje No Ando patadas A latas vacías No son todos mis trajes Lo más pesado Los recuerdos de mis viajes Desde el país dejados Son residuos y frotajes No sé lo que quieren decir Yo solo creo, no, no, no Nada más que soy un porcentaje Solo tengo claro lo que no Son bajes La sin natura consiste En vivir a nadie le resulta fácil Todo se va a sentar Todo se va a sentar Todo se va a sentar Y me va a sentar Y me va a sentar Me traigo con otro niño Y no puedo traer De uno que me va a sentar Me va a sentar Me he fallo en todas partes Me va a sentar Y por fin te tengo Coje de que mojar Con mi madre Pero así no creer Todo se va a sentar Solo sufrir y sales Solo soy libre y lleno Dale, 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 dale Nosotros grabamos a una clave Grincones en la puerta Me guardan el carapiel Desvelo el viernes por la tarde Grincones en la mente De la serie y compartes que me da ninguna que me dañ incomes no me da, pero no me duele hoy contigo voy que no termine el viaje tirando de la caja rodas pesas y equipaje dando patadas en latas vacías en nosotros en todos mis trajes lo más preciado es los recuerdos de mis viajes desde el país dejanos donde sido Jordan no entiendo que quieres decir yo solo quieroato nada más que soy un pocentaje solo tengo claro lo que no son gajes En esta altura, con sus tribir, a nadie le resulta fácil Ya Solo si free sale Cuando se los libre lleva Dale, 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 dale A la vez a la ventana, domingos por la tarde Ya, ay, vale Paz, traigo a los pro diños Miro el mundo otra vez, derrumbó que me pare No me traigo, claro, creo que en todas partes no me pare Ni me olviden de lo mismo que me pare Confirme a mí que no han sido muy grave Ya, vale Gracias por ver el video.